El programa de ludopatía de la Lotería de Misiones surge hace más ya de una década y surge por la responsabilidad social empresaria. Es decir, yo puedo invitar a jugar, sí, porque es una actividad que se puede realizar y que quizás a vos, a mí, no nos genera algún problema, pero hay ciertas personas en la comunidad que es muy posible que les vaya a generar un conflicto. Entonces surge para realizar prevención de la actividad del juego de azar, todo lo que son los juegos donde yo no puedo controlar el resultado. Y desde ese entonces el programa anualmente realiza charlas de prevención de adicciones en instituciones educativas públicas y privadas a lo largo de la provincia o en instituciones que lo soliciten, concursos, jornadas, capacitaciones, todo lo que instrumenta una actividad preventiva y cuanto más diversa sea, mejor es para llevar a la sociedad este mensaje que es, puedo jugar, sí, puedo jugar, como también puedes beber alcohol, pero lo puedo hacer todo el tiempo y no. Entonces son actividades que yo las puedo realizar, pero tienen que ser realizadas con conciencia y para tener esa conciencia tengo que tener información. Particularmente nosotros estamos hoy acá porque el día de ayer, 17 de febrero, se conmemoró el Día Internacional del Juego Responsable. Y por tercer año consecutivo en Argentina, todas las loterías de la provincia salimos a reforzar la actividad de prevención a través mucho de difusión. Más allá de eso, institucionalmente, en los sorteos se puede ver a las niñas cantoras con un listón verde o una remera verde, el locutor también lo anuncia. Por la noche, desde el sábado, tenemos iluminada la fachada de la lotería de verde porque son formas que hay para introducir esta conciencia de que la lotería apoya en este año en particular el lema que dice apostá a tu salud, jugá responsablemente. Teniendo en cuenta lo que me contás, ¿tiene una planificación a corto plazo ahora las actividades a realizar y todo lo que me contaste? Sí, particularmente en lo que es enero y febrero, que son meses donde por lo general socialmente todo decanta un poco, se van de vacaciones y demás. Nosotros, en cambio, aprovechamos esas etapas para hacer estas actividades y programar lo que viene en el año. La clave en prevención no es solamente quedarte con una sola actividad, sino que tienes que ser muy diverso. El año pasado llegamos a tal localidad, bueno, hoy tenemos que llegar a otra localidad. Puntualmente el año pasado llegamos a todos los departamentos de la provincia, visitamos más de 20 localidades, llegamos a más de 6.000 personas, pero siempre, todos los años hay que superarse y llegar a nuevas personas y no solamente trabajar con las localidades que tienen casinos, sino también con las que tienen quinielas. Porque si bien las personas que se autoexcluyen mayormente son las personas que van a la quiniela y mayormente las que juegan con los tragamoneas, la quiniela también representa un mínimo porcentaje de personas que pudieran tener esta dificultad para controlarse. Y ni hablar lo que se viene paso a paso con los años, que es el juego online, donde vos jugás desde tu celular a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Entonces es una tarea muy importante en concientizar que esta actividad la puedo realizar, sí, pero yo tengo que tener información. Y si no me puedo controlar, cuanto antes yo pueda autoexcluirme o poner un freno a la actividad, mejor. Si te querés autoexcluir, podés hacerlo en cualquier sala de juego de la provincia de Misiones, es decir, en cualquier casino, te presentás con tu DNI una foto carnet, llenás un formulario y por dos años a vos no se te tendría que permitir el ingreso a las salas de juego. ¿Eso incluye un solo casino o hay un sistema que incluye todo? Nosotras nos encargamos semanalmente de todas las autoexclusiones que recibimos, enviarlas a todos los casinos de la provincia de Misiones para que identifiquen tu rostro y no te dejen entrar. Vos entraste porque en ese momento el de seguridad se encontraba observando otra cosa, vos estás escugando, él se acerca donde vos te estás jugando y te invita a retirarse. Porque vos autorizaste la no permanencia dentro de la sala de juego por dos años. Entonces después muchas personas vuelven a reanudar la autoexclusión o bien pasan unos años y sucede lo que le sucede a muchas personas que dejan de fumar, que dejan de tomar. Es decir, recaen. No venías bien, venías en abstinencia total y de repente recaíste. Entonces vuelven a ir al programa o a algún casino a autoexcluirse porque les sirve.